hola hola bienvenidos a mi canal de la licha y sus colibris pues aquí les quiero mostrar los pajaritos que les he dicho que están en una jaula ya los voy a dejar salir se los voy a hacer un vídeo para mañana es cuando lo voy a dejar salir y ellos siempre han estado allí y ya tienen cinco meses y yo los voy a dejar salir ya para el día de mañana y yo siempre quise que dejarlos salir hasta que cambiaran sus colores y bueno pues ya ya cambiaron sus colores ya casi están completos que ya cambiaron ya son adultos y ya los voy a dejar salir estos cinco y bueno los invito a mi canal de los pajaritos este es un canal de pajaritos exóticos colibris y pajaritos silvestres y les comparto aquí mis pajaritos que tengo en el aviario son pajaritos exóticos de la familia de los diamantes de gol y de la familia de los finches y bueno pues voy a dejar salir 7 5 que tengo aquí y dos que tengo en la jaula azul 2 estos dos son como como lucio no sé si se acuerdan de lucio hace poco pues lucio ya ya no está aquí en el aviario pues dicen que duran tres años entonces él ya no está aquí lucio pero aquí tengo otros que son como lucio en esta esta jaula azul y estos también los voy a dejar salir es una parejita y bueno acá en este lado este tengo el centro de el comedero donde comen sus semillitas y bueno no se les olvide regalarme un like para seguir creciendo aquí en este canal de pajaritos suscribirse y activar la campanita de las notificaciones y comentar un like para seguir creciendo aquí bueno este es el lugar de la comida y este es el lugar de del agua aquí es para para que tomen agua que las tengo diferentes contenedores para el agua allí este tengo una fuentecita también y bueno acá es el lugar donde donde duermen allí donde está estado blanco allí es donde es en la parte de donde donde duermen a esa canaleja que les puse allí es para es el baño y si sirvió muy bien funcionó muy bien tanto que voy a poner otro tramo aquí más para allá hasta allá porque ya voy a dejar salir siete pajaritos más entonces ya no va a alcanzar el el baño para todos y para dormir pues miren todos allí andan y luego no caben porque ya van a hacer en total 17 que van a estar afuera ahorita este hay 10 afuera y voy a dejar salir 7 y 1 que se voy a dejar él en la jaula porque tiene lastimada una malita y pues ni modo otro pajarito que que tengo lastimado como hace poco también tenía otra 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 pajarita que no tenía una alita y este se lastimó la ala y creo que todavía no puede volar muy bien entonces éste estos son los que voy a dejar salir miren ya les cambiaron los colores ya ya éste ya no necesito esperar más cuando ya les cambian los colores ya son adultos entonces los tenía yo aquí adentro porque eran unos polluelos pero ya ya son adultos miren estos adultos que están acá los tres muy formados y si si les gustó ahí arriba allí para el baño y bueno este también les quiero mostrar el nido miren ya andan haciendo un nido aquí miren ahí andan metiendo cositas acá y ya por eso les voy a poner nuevamente los los nidos miren ahora metiendo allí yo no sé si ya tengan huevitos ahí o no pero ya voy a sacar los los nidos y ya éste porque ya empiezan como en total que como para noviembre noviembre ya ya éste ya ponen sus huevitos estos diamantes de golf y ya éste nacen como en diciembre noviembre diciembre así están poniendo en el tiempo de frío estos diamantes del gol ponen sus huevitos en el tiempo de frío entonces ya va a llegar el tiempo de frío entonces ya tengo que sacar todos los los este los nidos miren ahí andan ahí andan en el en el centro recreativo del agua ahí andan estos pajaritos eso es una parejita y bueno ya ya viene este ya viene el tiempo de pues de calor puede ser verdad este todavía no se no no se acaba el tiempo de calor luego ya va a empezar el tiempo de frío y es cuando ya este voy a poner los 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 otros nidos para que ya empiecen a poner sus huevitos y ahorita voy a mostrar otro nido que tengo allá afuera es un unido de corriones son tiene cinco huevitos no sé si han visto hay que he subido algunos vídeos de esos nidos que tengo allá afuera de corriones hubo hubo este otro nido tuvieron cinco ya se fueron el 20 y el 24 algo así de mayo se fueron los cinco y ahorita hay otros cinco esos cinco estaban muy bien los cinco se fueron bien todos bien y entonces ahorita hay otro nido pero como en enero febrero había otro hicieron este la pajarita puso cinco pero nomás se dieron tres entonces el total se han dado ocho ocho polluelos y cinco que hay ahorita van a ser 13 en total ahorita les voy a mostrar el nido a ver si se puede captar las imágenes son cinco y ya se fue ahorita la pajarita como no pensé en a ver a ver miren ahí está a ver si se acasan a ver los huevitos no sé si se acasan a ver bien voy a voltear más la cámara sí creo que sí sí se miraron bien ya 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 alcancé a mirar es que está muy alto no alcanzo yo a mirar bien pero sí ya mire que sí sí se vieron las imágenes pues bueno aquí les voy a seguir este notificando cómo van los los nidos si no se les olvide darme un like para seguir creciendo en este canal de pajaritos comentar compartir y suscribirse a mi canal muchas gracias y por su apoyo bye bye